Y os traigo un precioso trabajo navideño en el que voy a utilizar vasitos de este tipo. Junto con los vasitos voy a utilizar este trineo de madera que compré en Teddy. Voy a empezar pintando el vasito con pintura a la tiza en color dorado. Si has escuchado bien, es pintura a la tiza metalizada. Para este trabajo solo voy a utilizar un vasito. Una vez seca la pintura voy a utilizar esta pintura para contorno. Y con ella voy a dibujar copitos de nieve de color negro. Voy a pintar la forma de un copo de nieve grande y puntitos. Una vez seca la pintura de contorno voy a atar una cinta de color rojo en el borde del vasito de cristal. A continuación pintaré el interior del trineo con pintura a la tiza de color rojo. Voy a lijar los bordes por si ha quedado alguna rebaba de pintura dejarlos más lisitos. Continúo pintando la parte exterior del trineo con pintura a la tiza de color blanco. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta de la cual voy a cortar solamente media y le voy a quitar las dos capas blancas de detrás y me quedo con la capa decorada. Aplico pegamento para decoupage en la superficie que he pintado de color blanco. Lo extiendo muy bien para que llegue a todos los rincones. Una vez extendido el pegamento ponemos la servilleta por encima y con una bolsa de plástico aplicamos presión para que se quede completamente pegada. Con una tijera recortamos parte de la servilleta sobrante pero no en el propio borde. Sin eliminar toda la servilleta sobrante aplicamos una capa de pegamento por encima y la dejamos secar. Una vez seco el pegamento con una lima de uñas vamos a eliminar toda la servilleta sobrante. Vamos pasando suavemente la lima por el borde y vamos rompiendo la servilleta para eliminarla. El siguiente paso será aplicar una capa de barniz brillante en toda la superficie interior y exterior del trineo. Con esta cera dorada que se aplica con el dedo voy a decorar los bordes del trineo. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Nos puede servir de portabela para guardar dulces, en fin, ya cada uno que lo utilice para lo que quiera. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales para que llegue a mucha gente. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!